Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que en el primer semestre las exportaciones mexicanas de bovinos en pie incrementaron en más de 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Se enviaron poco más de 611 mil cabezas por casi 445 millones de dólares. Como parte de los trabajos para recuperar su estatus sanitario ante Estados Unidos, el gobierno de Nuevo León ofreció levantar la suspensión de 10 corrales de engorda, los cuales fueron sancionados por incumplir con la normativa de trazabilidad ganadera con la condición de alinearse a los requisitos sanitarios. Respecto a los precios de la canasta básica pecuaria, el GCMA transmitió un encarecimiento conjunto de más de 4% durante la primera quincena de julio. La leche pasteurizada, la proteína con la mayor alza y la res, 1.2% más costosa con un promedio de 172 pesos por kilo. El organismo consultor encabezado por Juan Carlos Anaya informó que pese a una caída de 11% en las exportaciones de carne de res mexicana hacia Estados Unidos, nuestro país se mantiene como su segundo principal proveedor en lo que va del año, solo por detrás de Canadá. La Secretaría de Agricultura reforzó las labores de inspección en los puntos de entrada a nuestro país, esto ante el surgimiento de casos de gusano parrenador en bovinos de Costa Rica y Panamá. Muchas gracias por acompañarnos en la prueba de sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!